¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al canal de Coronel Margo Porque esto es Esparta de Cocoon Wars Final Esto es Esparta y vamos a iniciarla De una vez, listos, avanzamos Ah, se gastó en el al de 12.500 Con razón, pues mira, abrión Estoy transmitiendo Mira esto, pared, mira esto Bueno, gente, vamos a ver Abrimos, camina Ya ¿Probata? ¿Medio Centro? Modric ¡Del Real Madrid! ¡Modric! ¡Ay no! El Modric normal El Modric normal ¿Espérate, qué? El jugador de transferencia de bonificación Ok, animación ¡Qué bonito! De Brasil ¡Qué bonito! De Portugal ¡Ederson! De Portero ¡Ederson! 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 Se volvió loco ¿Cómo? ¿Cómo? Camina Camina Ay, madre mía Buena, buena De la nada se volvió loco Esto lo aprendieron todos Este está limpio Yo le voy a poner a selejir y todo ¿Ves? Bañate, bañate Bañate Bañate, bañate Muy limpio Muy limpio Sí, no ¿Qué era? No bañate No, a la kira es suave Pues a la kira es suave 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 A la kira con el ese suave Porque no El otro Si, este es para Este es para Este es para los humanos Ya Este es para limpiar La kira No me acuerdo que para qué esto es ¿Para qué es esto? Era para darte signo No, no, esto es para otra cosa Esto es para limpiar La kira No, esto es para limpiar el piso Creo que es Era Es para limpiar el piso de tus suscriptores No ¿No hay nadie en tus moderadores? Están durmiéndo Es un moderador ¿Cuántos años? ¿Qué vas a retroar? Ahorita hay esto Retiro No, 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 no 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 Retiro Retiro ¿Solo hay uno? Uy, qué pena De a sumar Solo hay uno ¿Y nadie habla? ¿En serio? Bien, papitas Papitas gratis pa' mí ¿Quién te lo ha regalado? Yo las he dejado acá Ya trae play ahí, niño feo Ya está desgenitado y todo listo Trae play ahí Trae play ahí Trae play ahí Pues ya no se ha vuelto ¿Quieres? ¿Quieres que ira? Si sabe el tomate Si sabe el tomate Esta papita voy a comprar Está rica Sabe el tomate Yo no sé si se ve directo O qué está pasando Quiero Uh Uh Un 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 Ina Croata Mediocentro Del Real Madrid Modric Ay no El Modric normal El Modric normal Y jugar en transferencia y bonificación Ok, animación Que bonito Que bonito Ederson 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 Está increíble Está increíble la cinemática al menos Vamos a ver que tal Tramos de nuevo Sé que nadie ha entrado ¿Qué pasó? Se te cae Ni mi tía Te rompe todo el lado Se te cae Mi tía Teresa Te rompe todo ¿Tú mamá te rompe? ¿Cuál? El cable delante Esa es la que me refiero Sí, así La impresora La impresora Dos Ah, un plazo Tira 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 Y esa que no la prestas Tira Ludo Tira Tira Yo creo que cuando te pareces un hombre, pero te impresa un pico cuando estás llorando. Entonces no se ve el directo, ¿no? No, no se ve el directo. Ya está el play, ¿no? Ya está el play. A ver, ¿se ve el directo o no se ve el directo? ¿Se ve el directo? A mi papá se le ocurrió llamar en el momento que estoy transmitiendo y de ese rato, ¿no? De ese rato que no estoy haciendo nada, pero nada de nada. Estoy mirando ahí Kimetsu no ya iba. No llamo, pero ahorita, madre mía. A ver, vamos a ver si se ve, vamos a mandar acá un video de reacciones, vamos a ver si sale. Eberione, ¿se ve el directo? De F. Samuel. A ver que me respondo, porque literalmente está medio raro. A ver, invoco, a ver, al moderador. Si no lo elimino también de moderador, madre mía. ¿No está? Espérate, espérate, está raro esto. ¿Me está eliminando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, 18, 17 miembros. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ya me mando sol, ya me mando aviso que estoy transmitiendo. Yo estoy viendo algo acá, a ver si se ve o no se ve, si no se ve, para arreglarlo ahorita. Que los avisos estoy mandando constantemente acá y como nadie me responde ni madres. Estoy metiéndome aquí en ajustes, emojis, no. Ajustes. A ver, de ajustes nos tenemos que ir a explorar a roles vinculados, crear categoría. Avisos de directo. Esto es para despertar a todos. 2.0. Sé que algunos tienen el canal silenciado. Por ende, tengo que buscar todo esto. ¿Se me escucha? Renkler ya apareció después de bastante tiempo. Tuve que crear un nuevo punto. Vamos a ver si funciona. A ver si se ve el directo probando unos tres. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estás? Ay, madre mía. Me está picando la espalda. A ver, a ver. Adelante, adelante, adelante. Ahí está. Avisos 2.0. Quería avisos 2.0 y no sale. Ay, madre mía. Yo creando tontería y medio. Adelante. Crear canal. De forums. Crear un espacio para conversaciones organizadas. Fundes para agentes adentro y fuera del servidor. Ahí está. Crear. Avisos 2.0. Punto 1. A ver, vamos a mandar así para ver si se ve. Ebrione. Ebrione, estoy transmitiendo FC Mobile. Se ve el directo. Ya está. Vamos a darle. ¿Qué andas haciendo? Acá. Acá. Transmitiendo FC Mobile. Ya que hace rato estoy transmitiendo, pero a mi papá ya se le ocurrió llamar. Y pues. Lo que ocurría es lo siguiente. Como yo estaba creyendo que me estaba haciendo una broma, no había contestado. Y además porque se cortó el directo. Y el día que como lo contesté, se cortó la transmisión. No se me escuchaba nada. Y pues así era bien. Que rato estoy en el canal. Y mi papá me dijo. Ya no te voy a traer hamburguesa. Y me quedé como. Todo la partida. Ay madre mía. Literal. Estaba como en mi momento todo la partida. Y no veo un universo agradecido. Terrible. Ahí ve los sotis. He visto uno que ha gastado por el de 18 mil. Y no ha ganado absolutamente nada. Esto sencillamente lo he visto. Laxes estas o no? Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle listos. Iniciemos. Bien, 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 bien. Vamos a abrir un toti normal para ver que tal. Abrimos fuera. Vamos a ver que nos toca. Vamos adelante con el. 3, 2, 1. Ves la estrellita. Pues ahora sí. No nos topó absolutamente nada. Ni un solo jugador. Acá en los normales. Te pueden dar a Ronaldo, Van de Sar, Jair Cinco, Belingham, Mbappé, Nedved. ¿Ves no te digo? Ojo. Era Ronaldo y Jair Cinco. Nunca adivinamos quién era ese. Ahí está Cole. Tienen a Ederson, Vinicius Jr. Can. No veo a CR7 hasta el momento en las de normal. Vamos a ver si en las otras de experiencia o de pros aparece. A ver, al menos en la de acá. Vamos a ver si aparece. No aparece. No está, no está, no está, no está. No veo a CR7, no veo a CR7, no veo a CR7. No lo han puesto a CR7 en el de 12500. Vamos a realizar el de... En el de 12500 y tanto. A ver, vamos a ver. Si sale CR7, 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 CR7. No está. Sale Khan. Hasta el momento no hay ninguna estrategia hasta el momento. Vamos a avanzar. Ya, esto es parte del juego número de finales. Tenemos que ir a por la gloria. Y nos vamos con un número de finales. Listo. Avanzamos. Acá un jugador UTOTI. No está CR7 hasta el momento. ¿Qué está pasando? En las misiones nuevas vamos a ver si es que aparece al menos. Y a ver, en el de 18000 y tantos. Aparece CR7. Tampoco aparece CR7. No vale la pena estar abriendo los TOTIs por lo que veo. Hasta que aparezca CR7. A ver, vamos a ver los de los juegos. Vamos a ver qué tal. Los TOTIs dentro del juego. Vamos a abrirlos. ¿Listos? Avanzamos. Acá vamos que ver los principales. Dice, te damos la bienvenida TOTIs. Hemos preparado mucho contenido para jugar en los capítulos. Claro que sí. Dice, también hay un montón. Hay un montón de contenidos emocionantes fuera de los capítulos. Descubre la obra. Perfecto. Echa un vistazo a los jugadores TOTI. Aquí. Empieza la aventura TOTI. Perfecto. Yo lo que quiero es CR7. Y hasta el momento no lo han nominado a. Solo le interesa a Modric. Modric. Benítez Jr. Ederson. Kang. Kimmichae. Benzema. Y Bellingham. Hasta el momento los más nominados y Saka. Después en el momento nominado B. Vamos a ver. Vamos a ver. No se desbloquea. Se desbloquea la próxima semana. Dice. Madre mía. Te damos la bienvenida al camino A. Recorre el camino de desafío A para progresar. Hacia la recompensa. Perfecto. Blacksys. De esta manera avanzamos. Vamos a remirar. Ojo. Progresa todos los días para poder conseguir fichas del TOTI. Ojo. Intercambiar las fichas del TOTI por recompensas. Ahora vamos a disfrutar del camino nominado. Ojo. Ojo. Buenas tarjetas. 100 monedas. Hola Ghost. ¿Cómo estás? Hasta el momento nada. Nada. Pero absolutamente nada. Ya abrí. Unas tarjetas todavía no pueden gastar nada hasta que venga CR7. Y tengo mi opción de mejor no gastar nada hasta que venga CR7. Porque no puedes canjear en ningún CR7 hasta el momento. Ya lo vi. Ya lo vimos. El más. Que tiene más velocidad de subpenda hasta el momento. Modric. Está acá. Las estadísticas de Madrid. 76 de ritmo. 80 de tiro. 98 de paso. 95 de regate. 75 de defensa. 64 de tiro. Tiro en la gran estrategia. Esta mañana. Avanzamos. Vamos a ver fichajes misteriosos para abrirlos. Mientras tanto. ¿Listos? Avanzamos. Y alguno creyó que era CR7 y Messi. Y salieron mal. Es Kohler y es David. Kohler no era el que falló el penal en el Brunner. 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 ¿Listo? Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Tenemos que ir a por la orilla. La que está llamando la Sony. Perfecto. Estamos esperando. Niño feo. Niño feo. Niño feo. ¿Y tienes que quiso limonada? Sí. Arriba hielo. Arriba hielo. Ya sirve. Límpialo. No es que la tiquiera está pasando por ahí. No. Con agua y jabón. Digo con agua y jabón. Con agua nada más. Terrible. Me salió bien. Se me mató. No. Con jabón también. No me lo creo. No. Con jabón no. Con agua nada más. Felizmente que no presimos el flex. El flex no está presidiendo. No. 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 Solo los arregles. A ver adelante. Límpios. ¡Vamos! Ya. ¡Vamos! No. Dejalo así. ¡Vamos! 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 No es con dinero. ¿Está ahí? ¿Está ahí? No, solo la arreglé de este. Y ya está. A ver. Vamos, adelante. ¿Listos? Adanzamos. Vamos a ver quién gana. ¿Qué? Vamos, adelante, 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 listos. Iniciamos, iniciamos, iniciamos. Vamos a por el día. Esperemos qué tal. Jorjeta, vueles cochina, vas adentro. Vas adentro, vueles cochina. Oye. Ya está. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. ¿Listos? Adanzamos. Adelante, adelante, adelante. Viene Messi, viene Messi, viene Messi, viene Messi. Viene Messi, viene Messi. Se acerca de Guerrero. Viene el Forest, viene el Forest. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Estamos listos. La estrategia ya está lista. Vamos a ver quién gana. ¿Quién vive? ¿Y quién sobrevivir? Perfecto, perfecto. Uy, madre mía, mía, cómo se tira. Vamos adelante, vamos adelante, va adelante. Viene Zambrano, viene Zambrano, viene Trauco, viene Trauco, viene Trauco. Viene la distancia. Ojo, la Padula, la Padula, pero la Padula, pobre, vamos. Viene la distancia, viene Messi, viene Messi. Viene Trauco, viene Trauco. Se acerca Trauco, se acerca Trauco. Viene Galese, Galese, listo. Viene Kalens, viene Kalens, viene Kalens. Listo para el avance. Viene Nesta, viene Nesta, viene Nesta. Viene David López, viene David López, viene David López. Se acerca a CR7, se acerca a CR7. Viene Kalens, viene Kalens. Listo para avanzar. Viene Tappé, viene Tappé, viene Tappé. Ojo, pobre, se salió, vamos. Viene la distancia, viene la distancia. Viene Ghinola, viene Ghinola, viene Ghinola, viene Ghinola, viene Ghinola. Y yo vuelvo a decir. ¿Por qué cuando yo no estoy haciendo nada, nadie me escribió? Ojo, vamos, 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 vamos. Se acerca el portero, se acerca el portero. Viene la distancia, viene la distancia. Se acerca, se acerca, perfecto. Viene David López, viene David López, viene David López. Se acerca el Forest. Viene la distancia, viene Guerrero, viene Guerrero, viene Guerrero. Se acerca el Forest, se acerca el Forest. Viene щобen, viene щобen, viene щобen, viene flocken. Viene poirz��, viene poirzure, viene poirzure, viene poirzure. Perfecto, perfecto, perfecto. Hay que tener cuidado, listos. Vamos. Hay que ir a porarlo. Sí. Dice que mañana... ¿Ya qué? Mañana viene. viene la paz viene la paz viene la paz viene el destroys viene el writes avance viene la parasy se acerca almos madre mía se acerca pirloss se acerca pirloss camoufl sigarruku pirloss siяз viene pirloss viene pirloss pirloss tapado pantry Viene Galesa, viene Galesa, viene Galesa Viene en larga distancia, viene en larga distancia Se aproxima, se aproxima Viene Forest, nada Forest, viene en larga distancia Viene Trauco, viene Trauco, viene Trauco, viene Trauco Viene Trauco, viene Trauco, viene Trauco Madre mía, le dimos paso a CR7, Forest Viene Medici, viene Medici, viene Caramessi, viene Caramessi Se acerca el Forest, viene en larga distancia Viene Hocher, viene Hocher, viene Hocher Madre mía, vamos Viene Roger, viene Wilhelm Viene Messi, viene Maes Viene Caramesi, viene Caramesi Tú tranquilo, viene Tapio Viene Jotun Viene Guerrero Madre mía, viene Pirlo Viene Guinola Se acerca Callens Se acerca Callens Listo para la tapada, se fue el tiro Perfecto, va adelante Hay que avanzar Viene Cristiano Ronaldo Viene Forest Viene Roger, viene Roger, viene Roger Avanzamos, avanzamos Perfecto Viene el apagol, viene el apagol Ay, madre mía, vamos Viene Cristiano Ronaldo Forest, después de fallar tanto, vamos Por fin viene Cristiano Ronaldo La salvación del grupo, viene Larga Estancia Se acerca, se acerca, se acerca Viene Tapio, viene Tapio, madre mía Falta Forest, falta, falta, falta Vamos adelante Viene Larga Estancia Le da Messi, viene el Trauco Viene el Trauco El Trauco le da al Forest Viene Roger, viene Roger, viene Roger Viene Roger, viene Roger Ojo, vamos Ojo, vamos, vamos Uy, Kong No Mira lo Forest Toma, vamos A adelante con él Es que tiros potentes Trato de hacer y me frego ahí Es un talón de aquí Si no me los llevo a todos Madre mía Qué increíble ataque Forest, 0 a 0 Ghost, ¿juegas o no? Puede ser Por cierto, Renkiller ¿Vos tenés el FIFA 23? Ay, madre mía Los demás no se meden ¿También no se habilita el PASA? ¿O tenemos que salir y volver a entrar? Mejores acá Presionamos un jugador 81 que no quiero Confirmamos Presionamos dos jugadores 87 Que no deseo Pum, 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 pum Pum, pum Pum, 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 pum Pum, pum Mira, siendo sincero Simon no me interesa para nada Hay cinco jugadores 85 Que no me interesan Tenemos primero Dos, tres No me frees No hay más jugadores 85 Que no me interesan Casi, Forest, casi Vamos adelante Vamos adelante ¿Desempate? Puede ser ¿Por qué no tiene FIFA 23, Forest? ¿Por qué no? ¿Gos juegas o no? Vamos Chuta, se me subió alguno Espera un momento Ok ¿Está bien ¿Catado? ¿Está bien Calificado? Ok ¿También se llama ¿Espératuredás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, ¿ya juegan o no juegan? ¿Qué está pasando? ¿Se escucha o no se escucha? ¿Qué está pasando? ¿Digan algo? A ver, ¿qué viene de nuevo? ¿Qué está pasando? ¡Ah, avanzamos! A ver... ¿Rankiller estás o no? Perfecto... Estamos apretando el Paz, el S... Ya está... Lo que todavía no se abre, perfecto... ¿Sí se ve bien el directo o algo está pasando? Los demás vinieron de ese rato, pero... ¡Ay, madre mía! Siempre sucede algo extraño en el canal... Perfecto, perfecto... Mira, estas son las cosas que van a dar en el evento... Los 300 fichas de Totis, entre otras cosas más... 100 goles... Iniciar sesión 20 días... Abrir... Tarjetas de Totis... Vienen trazando una tienda... Acá hay cosas... El mes... El más imposible de sacar es a Ronald... No me puede ser cierto... Va a salir el próximo semana... Pasa, pasa... Pasa... Por fin, he deshabilitado... Vamos a ver qué tal... El control está ahí... Ya está, ahí está, ahí está... Ahí ven, Forrest... Algunas cosas más... A ver... ¿Gos juegas o no? Ronaldo, el Brasilero de 95... Mejor... Ah... Ronaldo... Yo quería Cristiano Ronaldo... Cristiano Ronaldo, Forrest... Blackson ya no está... ¿Blackson está esperando la partida? ¿Qué pasa? No hay... ¿Qué pasa? Espalda este... Ya está... O sea... ¿Rank Hiler sumió? Sí, Rank Hiler está ahí. ¿Rank Hiler, pudiste actualizar el Fortnite o no pudiste actualizar Fortnite? Te estuvimos esperando a ir todo el día. Yo pensé que te iba a salir. Vamos adelante, adelante, adelante. Viene Cristiano Ronaldo, viene Messi, viene Messi. Viene en cara Messi, viene Roger, viene Roger. Viene Roger, viene Roger. Se acerca de Forest. Finiendo la distancia. Golazo del suuuu. A lo táctico, fuere, vamos. Vamos a darle. Mira cómo entramos, mira cómo entramos, mira cómo entramos, mira cómo entramos. Y le hemos ganado. El primer golazo de la vida. ¿Listos? Inicamos. Viene Messi, viene Messi, viene Messi, viene Messi. Viene Roger, ojo, ojo a Ramírez, ojo Ramírez, ojo Ramírez, ojo Ramírez, ojo Ramírez, ojo Ramírez. Viene con Cristiano Ronaldo, viene con Cristiano Ronaldo. Viene aduncle, viene aduncle. Viene Hosher, viene Hosher, viene Hosher, viene Hosher. Viene Hosher, viene Hosher. Se acerca Hosher, se acerca Hosher. Viene la distancia Hosher. Viene Forest, viene Guerrero. Vamos adelante, pisos, avanzamos. Vamos adelante con él. Viene Forer, viene Forer, viene la distancia, viene la distancia. A ver Marzo, viene el nivel 77. Vamos adelante, adelante, adelante. Ok. Perfecto. Viene Forer, viene Courtois, viene Courtois, viene Courtois, viene Courtois. ¿En serio? Sí, viene el nivel 77. Yo en el level 75. No, ay, no estoy hablando del PSMobile. El S. Ojo, Fuera. Vamos adelante, adelante, adelante. Viene la distancia, se acerca, se acerca. Viene Yotun, viene Guerrero, viene la pelota. La madre, como Ramírez le quita la pelota a todos. Es la pregunta del millón. Viene en Caramési, viene en Caramési, viene aduncle, viene aduncle, viene aduncle. Tres, diez, diez, diez. Tapadón, dégales, listos con el S. Bien, Forer, bien, Forer, bien, Forer. Viene Canesi, Canesi, Canesi. Nah, Forer, ese es en serio, vino Messi. Vamos adelante, 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 adelante. ¿Listos? Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Viene Forer, viene Forer, viene Forer, viene Forer, viene Forer. ¡Madre mía, Messi, 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 Messi! ¡Incran Messi, incran Messi! Vamos adelante, viene Guerrero, viene Guerrero, viene Guerrero. Viene Yotun, viene Yotun, viene Yotun, viene Yotun, viene Yotun, viene Yotun. Vamos, listos, viene con la pelota, viene con la pelota. Viene la presencia, viene Forer. Viene Forer, viene Hojer, viene Hojer, viene Hojer. Listo, Forer, vamos adelante, adelante, adelante. ¡Ojo! ¡La miércoles por la tarde! ¡Ojo! Bien, en larga distancia, viene en larga distancia. ¿Listos? Hay que ser el primer pase que te fuiste. Sí. Viene Yotun, viene Yotun, viene Yotun, viene Yotun, viene Guerrero. ¡Viene Trauco, viene Trauco, viene Trauco, viene Trauco! ¡Ojo, viene Hoyer, ya vino! ¡Ja, Effortите, corre! ¡Ojo, madre mía, Fores, vamos adelante! ¡Se acerca el enemigo, se acerca el enemigo, se acerca el enemigo, se acerca el enemigo! ¡Viene Trauco, viene Trauco, viene Trauco! ¡Viene Lapadola, viene Lapagol, viene Lapagol, viene Tapio! ¡Viene Tapi, viene Tapio, viene Tapi! ¡Tapadón! Nah, no me fregueses, ¿en serio? Viene Forrest, viene la recencia Viene Cristiano Ronaldo Viene Cristiano Ronaldo Viene Forrest, claro que sí Va adelante con él Viene la recencia Se acerca, se acerca Viene Forrest, viene Zambrano Viene Cristiano Ronaldo Fuera, adelantado Adelantado, adelantado, adelantado ¿Listos? Mira como entramos, mira como entramos ¿Listos por avanzar? Perfecto, perfecto, perfecto Olaso del Señor ¡Vamos! ¡Apor la Gloria! O sea, qué golazo de tapia. De esta manera, iniciamos. Mira cómo avanzamos, mira cómo avanzamos, mira cómo avanzamos, mira cómo avanzamos. El enemigo no supo ni quién lo atacó. Y el portero se quedó dormido. Listo, Fores, vamos adelante, 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 adelante. Viene Grimaldo, viene Grimaldo, viene Grimaldo. No, güey. No, no cambié la canción. Viene, Fores, viene Grimaldo, viene Grimaldo, viene Grimaldo. Perfecto, listos, avanzamos. Vamos adelante, estamos adelante, estamos adelante, listos. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Jota padoma. No, vamos. Viene Kalens, viene Kalens, viene Kalens, viene Kalens, viene Kalens. Se acerca Kalens, se acerca Kalens, se acerca Kalens. Ojo, ojo, ojo. Tú tranquilo, yo nervioso, viene. Viene Roger, viene Roger, viene Roger. Viene larga distancia, Roger. Viene larga distancia, listos, con él. No nos pudo ganar, Flaxes. De esta manera, avanzamos. Adelante, 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 listos. Iremos a por el... Avanzamos, 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 avanzamos. De esta manera, nos vemos. Que no es final. Ya, corte. Entonces, adelante, adelante. Quiero. Ch, 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 ch. Wow. Quiero. Quiero. Ch, 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 ch. Ch, ch, ch. Buena, 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 buena. Vos juegas o no? 60 millones para comprarlo. La madre. Joder. Joder. Entonces, ¿cuánto cuesta, madre? La pregunta del mañana. ¿Cuánto cuesta, Modric? ¿Cuánto cuesta en total un jugador de 92? Ah, madre mía. ¿Qué destrucción te ha dado, madre mía? Adelante con él. ¡Síuu! Viene, Fores, viene, Fores, viene, Fores. Vamos a darle, 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 champiér. ¿Juegas o no? Porque veo que los demás no están presentes. ¿Ya se aburrieron o algo pasó? Algo cambió de dentro de los otros. Algo, se quebró. Cambiar a ponerlo. Bien. 6250, 12500, el de 12500 es mejor. El de 2500 en el límite 2. El 2500 en el límite 2. Eso fueron todos a vivir. Y es temprano, mira. Son las 8.54. Terrible. Eso es terrible, Fores. Terrible. Terrible. Vamos adelante, adelante, listos. Inicemos. Hemos visto que los nuevos pases se habrán entrado a ver qué está con el nuevo pase. Bueno, ¿le das de nuevo o no? Champiér, ¿juegas o no? Vamos. ¿Se ve bien el directo? ¿Seguros? Incluso a regular, ¿no está? 3, 2, 1. No van a morir fácilmente. Headshot. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. ¿Listos? Vale, bien, me dirás en una de estas. Ya que el Fores no está, vos tampoco. Ya jugó a voto contra pocos blackses. Los demás se fueron a dormir. Algo les está sucediendo, pero bueno. Qué harta, trocha. Ya, ya no tengo la tiempo. No, ya no tengo la tiempo. Headshot, headshot. ¡Y estoy haciendo eso! ¿Qué headshot? No, el enemigo digo, ¿qué headshot? Está matando al otro. Vamos a darle, Fores. Viene adelante. En 3, 2, 1. Ojo, tiene al Danielio, tiene Kostik, tiene al Tamari. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. ¿Listos? ¡Cánsanos! Viene Guerrero, viene Guerrero, viene Guerrero. Viene Lapadol. Viene Yotun. Viene Alforex. Viene Alforex. Viene Guerrero. Viene Tape, viene Tape, viene Tape, viene Tape. Viene la Reglizancia, viene la Reglizancia. ¿Listos? Ojo, madre mía, con Blanc. Viene a Blanc de la nada. Vamos adelante. Viene, Fores. Viene Casemiro, viene Casemiro, viene Casemiro, viene Casemiro, viene Casemiro. Se acerca Tape, se acerca Tape. Viene Tape, viene Tape, viene Tape, viene Tape. Viene Trauco, viene Trauco, viene Trauco, viene Trauco. Viene la Reglizancia, viene la Reglizancia. ¿Listos? ¡Vanzamos! Perfecto, viene Guerrero, viene Guerrero, viene Guerrero, Guerrero solo, Guerrero solo, Guerrero solo No, Fores, vamos Te gané, Fores ¿Le ganaste? Le gané, de una manera sorprendente Viene Grimaldo, viene Grimaldo, viene Grimaldo No, no, Fores, ¿es en serio que no hay nadie con quien le pueda dar pase? Vamos, adelante, viene la resistencia Perfecto, 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 perfecto Chuta, ¿están mal, estamos? Madre mía La que quiere conversar ahorita, madre mía Espérate Ay, madre mía, Fores La Katy viene el domingo Justo cuando juego, justo me escribe ¿Es en serio? Ya deja de estar escribiendo, madre mía, vamos A ver, sequía de esto ¿Qué pasó? Se hizo cánico Y así seguimos conversando, misiones y años aquí No, 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 no No, 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 no Viendo porque estoy aburrido Estaba jugando pero mi mamá me está escribiendo ¿Es en serio? Sí Ahorita Cuando estás como ando siempre te hablan Y cuando no, nadie me habla Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Lo maté Lo maté por feo Bueno, voy a esperar un poco más de mes creo Mientras tanto A ver, a ver, a ver De nuevo el juego No nos dejan enterar, genial Tiene que terminar el anterior partido Tenemos que esperar un rato Mientras tanto Puede ser Puede ser Y le damos A ver, a ver, a ver Yo mientras tanto estoy escribiendo con mi papá Por un mejor estuve recién escribiendo El martes, la playa Y si no se ve nada en la pantalla Es porque voy a estar Unas partidas brutales Un calor de la patada Debería ser macaliente Ya van a matar A ver, ya se ve mejor Ya está Mira, ya mi papá ya se burló de estar escribiendo Madre mía ¿Qué te pasa? Ahora sí, vuelta al juego Tengo que presionar acá Tengo que presionar aquí Tengo que presionar acá Presionar acá Entrar de nuevo Al difícil mover No poder jugar Si no, madre mía Lo que sucede La anterior partida Me sacó Por un problema De una vez Veremos que tal ¿Listos? Avanzamos Que esto es Esparta con honor Final Y nos vamos A por la orilla A ver si ven Esa es la nueva actualización Y sale Haaland de la portada Van Dyck y Bellingham De esta manera Avanzamos Y nos vamos A por la orilla ¿Listos? Vamos con honor A este final Hay un calor De la patada Madre mía Ya está Ya está Por lo que vemos La transmisión De Bloodstrike Será el día de mañana En la tarde Puede ser Podríamos cambiar El FC model Por el Bloodstrike Solo por esta vez Ya que algunos No están deseando Jugar por lo que veo Madre mía Qué harta trocha De esta manera Iniciemos Partido ya finalizó Hace un reno Solo de acá Evento trótico cumplido Mientras tanto Nos vamos por acá No hay nadie Viendo en directo Toma Toma Le disparaste en el cuerpo En la cabeza Se muere rápido Pero la cosa Es muy difícil Por eso Te digo Muy difícil Disparar la cabeza Vamos a darle Vamos a darle No hay nadie Acá en el directo Muy interesante Listo 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 Perfecto 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 Mira por dónde Atacan Atacan por ahí Atacan por atrás ¿Cómo es esto? Al tipo ¿Cuándo le trae? Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Listos Y me hicimos Uno que está feliz Pero bueno Si se puede Viene Roger Viene Roger Viene Roger Viene Roger Viene Samriata Viene Samriata Viene Samriata Madre mía ¿Está en serio? Viene la padula Viene la padula Viene la padula Viene la resistencia Viene la resistencia Listo 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 Viene Fore Viene Samriata 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 No hay nada 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 Viene la resistencia 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 Vamos a darle, vamos a radar, vamos a darle ¿Listos? Avanzamos y nos vamos a Por la gloria Viene el avalizante, viene el apagol, viene el apagol Viene el apagol, viene el shotu, viene el shotu Viene el fore, viene la avalizante Madre mía, viene Cristiano Ronaldo Apreció Cristiano Ronaldo Apreció Cristiano Ronaldo Viene el fore, viene el charton Viene el charton Viene Puskas No me frear yo Se le pasó la mano, madre mía. Viene el largo alcance, viene el largo alcance, viene el largo alcance. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y ha pasado por completo. Listo, vamos a más. Viene el apagol, viene el apagol, viene el apagol. Viene el YouTube, viene el YouTube, viene el YouTube. Se aproxima el Forest. Ojo Forest, nada, no cobra nada. Ni falta por último. Vamos adelante, viene el Forest, viene el largo alcance. Viene el Trauco, viene el Trauco, viene el Shadun, viene el Shadun, viene el Shadun. Viene el Shadun, 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 viene el Shadun. Madre mía, ¿en serio? Viene el largo alcance otra vez, viene el Shadun, viene el Shadun, viene el Shadun. Viene Callens, viene Vinicius Jr. Se acerca Vinicius Jr. ¡Viene el Fore! ¡Viene la resistencia! ¡Se acerca! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Viene Guerrero! ¡Viene Guerrero! ¡Viene el Apagol! ¡Viene el Apagol! ¡Se acerca 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 el Apagol! ¡Viene Shardone! ¡Viene Shardone! ¡Viene Shardone otra vez! ¡Se acerca Zambriota! ¡Se acerca Zambriota! ¡Se acerca Zambriota! ¡Se acerca Zambriota! ¡Viene Grimaldo! ¡Viene Grimaldo! ¡Viene Grimaldo! ¡Viene Grimaldo! ¡Se acerca Grimaldo! viene Kallens? Si, estaba jugando mi primo el Fortnite y él, viene Kallens, viene Kallens vem el apagol, viene el apagol, viene el Forex, viene la distancia, se cerca, se cerca, se cerca viene Edermilitao, viene Edermilitao, viene Saka, viene Shaka, viene Shaka viene Endo, viene Endo, viene Endo, viene Tappa, viene Tappa viene el fore, viene la resistencia se acerca, viene Cánez viene Cánez viene el fore, viene la resistencia se acerca, ya está viene Guerrero, viene Guerrero se acerca la resistencia se acerca la resistencia, se acerca Grimaldo viene Grimaldo, viene Grimaldo Grimaldo solo, solo, solo chuta, cámbiate de jugador, madre mía presione y presione, vamos de la resistencia se acerca, se acerca, se acerca otra vez se durmió el mando de acá, vamos adelante, viene la resistencia se acerca, a larga distancia viene la resistencia, viene Cález por fin Cález, vamos adelante viene Fore, viene la resistencia viene la resistencia, viene Guerrero, viene Guerrero madre mía nada, viene Xhaka, viene Xhaka, viene Xhaka viene Charlton viene Cález, viene Cález, viene Cález me voy a ir a comprar porque ya se les han toco a comprar vamos adelante, listos avanzamos viene Fore, viene la resistencia, viene Hohger se acerca Hohger, se acerca Hohger Hohger está adelantado aunque se ve esto que no es ay madre mía, madre mía que se puede hacer, de esta manera estamos iniciando todo se acabó el enemigo no está goleado ah, no me digas que viene Compuscas más, no me digas que viene a la resistencia y es una opción de la resistencia y es una opción de la resistencia de la resistencia Cuatro soles. Cuatro soles. Ok, cuatro soles. ¿El pan? ¿El pan? Ah, ya. Se acabó. Se acabó. ¿El pan? ¿El pan? El pan. ¿El pan? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Buenas noches. Cinco jugadores de 85. 85, 85, espérate, 85, 85, jugadores de 85 encima. No me acuerdo si era 85, 85 el nivel de los jugadores, espérate un momento para buscarlos, porque son 5 jugadores de 85 en intercambios. Acá en el normal, mira, ves. A la madre, ves, un jugador de 84. Ocho jugadores de 84, otro, no pues, de 82 no tengo ni uno. Uno, no se va a poder. A ver. Yo tengo 60k para abrir sobres cuando salga CR7, eh, Big Forest. Otro literario donde dice 85, 97. A ver. A la de acá, 80, 97. 85, 97. A ver. Dos jugadores de 85. Dos jugadores de 85. Diez jugadores a la madre. Diez jugadores de 83. ¿Dónde salgo diez jugadores de 83? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No, con corso no, Fores. Dejalo corso tranquilo, Fores. Mira. Ahí tenemos jugadores hasta por gusto. Y acá nos faltaría tres jugadores de 83. Tres jugadores de 83, eh. Voy a comprar tres jugadores de 83 para ver qué tal. ¿Listos? Ándenos. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Listos? Adelante. Vamos a ir al mercado y comprar jugadores de 83, madre mía. 83, 85. Tres jugadores de 83. Perfecto, perfecto, perfecto. 83, 83. Acá no hay 85. Otros están con bajo level. Vamos a ver un momento. Filtrar 85 no hay nada, pero 83 vamos a ver. No, no me ha salido absolutamente, pero nada. Incluso me causó extrañeza que no haya nadie en el directo. Y dije, madre mía. Pues mañana transmitimos Bloodstrike en cambio de FSML. Por honor y gloria. ¿No hay ningún jugador a la venta? Chuta, Terracano, a ver. Terraciano. Denme cinco. Denme tres. No me dan tres jugadores de 83, madre mía. Pi, 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 madre mía, Forrest. No hay jugadores de 83, mira. Yo solo lo hago Blood y Forrest. Pues mañana voy a transmitir el Bloodstrike. A pedido del público. Y además porque como nadie quería jugar conmigo acá en el FSML. Dije, bueno. Mañana será así. ¿Y qué arda, Terracio? Bueno, no hay ninguno a la venta, madre mía. Tres jugadores de 83. Estamos esperando hasta el momento porque no tengo ningún jugador para intercambiar. Ah, mentira. Vamos a intercambiar los de acá. Espera un momento. Intercambio 83. Vamos a intercambiar a los jugadores de CameraFer. Miren esto, miren esto. Diez jugadores de 83. Tres jugadores de 83. No, diez jugadores de 83. Mira. A los que podría dar con certeza. Acá. Acá, acá. Azúcar. A él de acá, al de acá. 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 Y ya por molestar nomás. Saima. Hola. Lam. Lam. Lam, creo, ¿no? Ya, mira. Así. Solo para ver, ¿ah? ¿Listos? Tres. Dos. He utilizado jugadores especiales. Vamos a ver qué meta aquí. ¿Listos? Avanzamos. Esto va a doler como no te lo puedes imaginar. Vamos adelante. Veremos qué tal. ¿Listos? Iniciemos. Vamos adelante con él. ¡SUSIO! Por eso hemos regalado jugadores... Nah, vete a la mierda. No se tocó a Alex. ¿Qué te gusta? Alex García. ¿Tortitas de harina? Nah, terrible. ¿Torita de harina? Sí. Ah, ¿la ejerciciste antes? Sí. ¿Ya? ¿Sí? Ya. ¿Se va a meter? Sí. Serio. ¿Al niño feo? ¿Qué niño feo? Bueno, no se comer, dile a... Dile a... ¿Alfonso? No, a él feo. Eh... ¿Alfonso? Ojo bien, perfecto. Vamos adelante, vamos adelante. ¿Listos? Inicimos. Ya, nuestro corte ha hecho un mejorado incluso. Madre mía. Bien, fuere, bien, fuere, bien, fuere. ¿Listos? Ah, no somos. ¿Están los demás o no están los demás? Dice Chempierre que eso lo ha jugado a Blood y Fortnite. Y Oscar dice, madre mía, ¿no te salió algo? ¿Me salió ese día que viste? O sea, no me sirvió de nada intercambiar los mejores por este. Madre mía. Lo único que puedo decir es... ¡Qué arda, troya! ¡Quémelo todo! Pudo haberlo intercambiado por Pirlo. Pirlo, Fores, Pirlo, Pirlo. Ya puede ver. ¿Ren Killer no está en el directo? No hay nadie en el directo. Tú, 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 tú. Vamos adelante, vamos adelante. ¡Listos, ángelos! Que sea paciente. Mira. Ya se salió también el otro. ¿Qué? Se salió... ¡Va! ¡Ay! ¡Eso es la hierta! Ya, ya soy dos contras. ¿Qué hace Rem? ¿Qué hace Rem? Ya falta una hora para la transmisión de Fortnite o la transmisión de FC-23. Si es que está el Fores. Voy a avisarle al otro Fores a ver si quiere jugar FC-23. Al FC-23. Para ver qué tal. ¡Bienvenido! No, no me entregaron nada. De esta manera, avanzamos. Tengo que entrar aquí y presionar acá. Madre mía, con la transmisión de guía. Está rara. A ver, vamos a parar por acá. Videos, videos, videos. Voy a presionar acá. Presionar acá. Presionar acá. Presionar acá. Presionar aquí. Presionar. Eliminar video. Ya está. Llevamos 11 minutos. Ya viene el otro. Mira, el otro no salió ni siquiera en la transmisión. ¿Se está transmitiendo o no se está transmitiendo? ¿Cuánto llevamos acá? Una hora. Este sí se está transmitiendo. En el anterior no. ¿Se ve el directo? No se ve el directo, ¿no? Vuelvo a transmitir. ¿Se ve el directo o no se ve el directo? Y elimino este. Porque queda nomás una hora para la transmisión de Fortnite. Es la única razón. Si no, madre mía. Vamos adelante, adelante, adelante. Y nos vamos a por el rey. Ya está. Veremos qué tal. Ya está, ahí está. Ahí vienen los Totti, mi interés tanto. Mientras tanto, mientras tanto. Avanzando. Por acá. Los pasos Totti está acá, mientras tanto. No hay nada, no hay nada en los pasos Totti. Mira. Es el mismo, ¿eh? ¿Alguno le dieron a Kevin de Bruy? ¡Mira! Adentro. Usted debe saber que debe estar adentro, ¿no? Vaya adentro, vaya adentro, adentro. Madre mía. Omar, soy uno contra tres y me estoy matando dos. Épicamente, Fuerza. A ver, vamos a revisar acá. Misiones, misiones, misiones. No hay nada. Está mi toma, Fuerza, mejorado. Mientras tanto. Ahora sí, completemos las misiones porque no hay nadie con quien jugar. Empezamos. Ahí se va a empezar, la presión va a empezar. Listo, adelante. Perfecto, perfecto, perfecto. Primero empezamos con este y empezamos así, dando vueltas. Vamos adelante con el... Veremos qué tal. Bien, vamos adelante, vamos adelante, listos. Iniciamos. Con las nuevas misiones de FC Mobile. Será lo mismo, ¿no? Hola, Lola, ¿cómo estás? ¿Ya abriste? ¿Ya viste lo que están dando en FC 23? Digo, FC 23, digo en el... En el Fija. No, en el FC 24. En los Totis. El evento de los Totis. De todo están dando. Nuevas misiones, entre otras cosas más. Todos los atacó a buenos jugadores. A mí me atacó a uno de 86. Madre mía. Terrible, terrible, terrible. Que mejor no me acuerdo de ese condenado que me salió. Progresio, Totis, vamos adelante, listos. Ansos. La anillación es increíble. A mí también no me toca ninguno. Terrible. Vamos adelante, 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 listos. Ansos. Y nos vamos a por el Lola. Completando misiones, mientras tanto. Lola desea jugar, si no no, por eso. ¿Qué dices? Lo mejor es que se ve increíble cuando abren los Totis. ¡Pum! ¡Ay, la madre! ¡Ojo! Mira, viene Roger, viene Roger, viene Roger, viene Roger, viene Roger. Madre mía. ¿Ya está? ¿No lo hacemos? ¿Cómo lo hace? Chuta, eso ya no es malo, ¿verdad? Vamos adelante, adelante, listos. Ansos. Intentarte, no. Es lo profesional, por el estilo profesional, viene, se acerca, amigo. Ya, esto es malo. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Ya, para que... Viene Roger, viene Roger, viene Roger. Vamos adelante, adelante, adelante. Fracaso, adelante, 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 listos. Ansos. Ahorita miro, ahorita miro, ahorita miro. Colazo, Fores, vamos adelante, listos. Ansos. Perfecto, viene la recencia, viene la recencia. Colazo, listos. Con el Siu. Con el Siu. Viene la recencia, viene la recencia. No, no me Fores, no me Fores, ¿es en serio? Ya conseguí el Rivaldo 85, madre mía. Vamos adelante, adelante, listos. Ansos. ¿Qué está mandando, Fores? ¿Qué está mandando? A ver. No, güey, intercambio su sobre. A ver, vas a ver qué están regalando, qué están haciendo, miren. ¡Ujú! Nah. Nah, no lo crees. Se ve increíble, se ve increíble. Nah, no puede ser. Nah, no puede ser, se han gastado todo. Yo voy a esperar a que salga R7 ahí, recién voy a gastar las joyas. Madre mía. Yo voy a esperar a que salga R7 afuera. ¡Vamos adelante con el Siu! ¿Estás jugando clasificatoria o normal? Perfecto. Vamos adelante, adelantrizos. Iniciamos. Ya está, ahí está, ahí está. Ahí está todo, ¿listos? Mi pantalla se congeló, tuve que reiniciar. Chuta. Todo está mal, Fores, todo está mal. El día de hoy, está muy rara la transmisión. De esta manera, avanzamos. Evolución de iconos dice, madre mía. La evolución de iconos dice acá. Vamos a ver qué tal. ¡Ujú! Mira esto, mira esto. Y no elige el icono que quieres tener. A ver. Queremos tener, a ver. Lampard. Canábaro. O Rivaldo. ¿Cuál de todos es el mejor? Rivaldo, claramente. Seleccionamos a Rivaldo. Perfecto, mira Rivaldo. Estamos perfectos. Está mi primo jugando a Fortnite. ¿Qué rato traigo? Sí, se puede hacer rato. El trofeo se puede intercambiar por veces de sopas. ¡Ojo, ojo! Mira esto, mira esto. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Acá recogemos energía, competimos y vemos quién gana. Por lo que estoy viendo es eso. Se empieza un partido con cinco de estas. Como tenemos uno, se puede iniciar así hasta recuperar todo lo demás. Y se puede intercambiar por jugadores como el de Camero. Se necesita 200 para utilizar esto. De esta manera, avancemos. ¿Listos? En el primer partido para ver qué tal. Veremos qué tal. ¿Listos? Iniciemos. ¿Cuál ultrote vas a elegir? ¿Cuál? Mira, yo voy a elegir ese R7 si se me toca. Después otro Totti. Rivaldo. Y una gran detalle. Además tendría un buen I. Aparte de Diego J. Aunque si hubiera escogido por cosas que no tengo, me hubiera escogido un MC del nivel 93. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me van a regalar? Ojo, mira esa estrategia. Está Sun Shumin. No veo a ser R7. Está Jalan. Está Jalan. Está Jalan. Viene Hocher. 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 Se acerca Hocher. Se acerca Hocher. Se acerca Hocher. Nada. No me frees. ¿Es en serio? Alisson. Frippon. Alisson. Claramente. Un buen portero. Madre mía. Vamos adelante. Viene. Se acerca. Se acerca. Viene la apadura. Viene la apagol. Viene la apagol. Viene la apagol. Viene la apagol. Viene Jalan. Viene Jalan. Se acerca Zambrano. Se acerca Zambrano. Se acerca Zambrano. Se acerca Zambrano. Viene el Fore. Viene la resistencia. Viene la resistencia. Se acerca. Viene Hocher. Viene Hocher. Viene Hocher. Viene Hocher. Viene el Fore. Viene la resistencia. Chuta. Vamos. Pero tendría que hacer unas misiones. ¿Cuál misiones? ¿Cuál misiones? A ver, infórmame. Y el que estamos en el directo, informa qué misiones son. Bien, Sembrano, bien, Sembrano. La madre del juego. Perfecto, Ales, perfecto, Ales, perfecto, Ales. ¿Lizos? Viene con todo, viene con todo, viene con todo. Juega bailante. Viene el apagol, viene el apagol, viene el apagol, viene el apagol. ¡Golazo del Zoom! Vamos a darle el primer golazo de la historia. Mira cómo me atacan, mira cómo me atacan. Pero la padula se impone, Fores, la padula se impone. Me metió pata. ¡Viene el guerrero, viene el guerrero, viene el guerrero! Y el portero no pudo tapar. Aleson suena mejor, porque Fripón. Ya tengo el Fores, hay un LD que está mejor. Es Sambriota. ¿Li o LD? Creo que Sambriota. Va adelante, va adelante, ¿lizos? ¡Ánzamos! Viene Kalen, viene Kalen, viene Kalen, viene Kalen. Se aproxima el Fores, se aproxima el Fores. Viene la resistencia, viene... Viene el vínculo, viene el vínculo, viene el vínculo. Viene el Fores, viene la resistencia, viene la resistencia. Viene Tapia, viene Tapia, viene Tapia. Viene Fores, viene Guerrero, 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 viene Guerrero. Vienen expertos, son expertos. Viene la Pagula Viene la Pagula Viene la Pagula Vamos adelante con él Ah, no me frees ¿Es en serio con él? ¡Sí! Vamos Ah, pobre Gloria Se acerca Se acerca Se acerca Ojo Viene el recense Viene Rice Viene De Bruyne Viene De Bruyne Viene Bruna Que verás Se acerca Se acerca Se acerca Se acerca Se acerca Viene Rice Viene Rice Viene Rice Viene Haaland Viene Haaland Viene Haaland Tú tranquilo Viene Zambrano Viene Horser Viene Horser Viene Horser No me digas Que la Pagula Está adelantada Madre mía Pero la mención Honorífica Es CR7 Chuta Espera ¿Qué? A ver A ver Paremos con calma ¿Cómo que la La versión honorífica Es CR7? Entonces Espérate Me dejaste volando ¿Qué está pasando? O sea Me está diciendo Que se puede obtener A CR7 Si es que Después En la Autoti Porque recuerda Que después Aparecen Los Autotis Dorados Siempre aparecen Los Autotis Dorados No sé cómo Pero parecen Que se les aumentan En el level Son más dorados Se llevan a todos O al menos En el FIFA 23 Sucedió lo mismo Por eso lo digo Fue una cosa Viene Guerrero Viene Guerrero Viene Guerrero Viene Jotun Viene Jotun No me creo esto No me creo esto ¿Viste esto? Otra vez Iba a ser Dos a cero Fuere Adelante Adelante Dice Ahorita Vean La partida De Totis Pro la mención Honorífica SR7 Ahorita Ahorita vemos Ahorita vemos Adelante ¿Listos? Avanzamos Viene el Fuere Viene la distancia Tenemos que ganar Ahorita me guías Después de terminar Esa me guías A dónde tengo que ir Para ver Las misiones Entre otras cosas más Viene la Padula Viene el Zlatan Viene el Zlatan Viene el Fuere Viene el Fuere Llegaron los Zototis Claro que sí Fuere Va adelante con el Siu Espero que haya juntado Todas las fichas Porque literalmente Todavía no sale SR7 Ujo madre mía Viene Raiz Viene Raiz Viene Raiz Vino Raiz Míralo Vino Raiz Vino Raiz Vino Lapa Gol Vino Lapa Gol Vino Lapa Gol Vino Lapa Gol Se aproxima Horser Se aproxima Horser Se aproxima Horser Se aproxima Horser Viene Horser Vino Horser Vino Horser Vino Horser Está adelantado, vamos No puede ser, vamos adelante Está adelantado, está adelantado Está adelantado Sal por cero, sal por cero Vamos adelante, listos Bien, Galésia, bien Galésia, bien Galésia Se acerca el enemigo, se acerca el enemigo Perfecto, perfecto, perfecto Viene Hosser, viene Hosser, viene Hosser Se acerca Hosser, se acerca Hosser Madre mía, Hosser solo Hosser solo, Hosser solo Viene Marquinhos, viene Marquinhos Viene Marquinhos Si le cederá para meter gol Chuta, vamos Vamos, 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 vamos No podemos meternos, no podemos meternos No podemos meternos Viene la licencia, viene la licencia Viene Guerrero, viene Zambrano Viene Zambrano, viene Zambrano Viene la licencia, se acerca el Forest Se acerca el Forest Viene Tapia, viene Tapia, viene Tapia Ojo, vamos adelante, va adelante Viene Bruno Duranes, viene Sonchumín, viene Sonchumín, viene Sonchumín Madre mía, viene Calés Perfecto La madre con Raiz, se metió Raiz Viene Tapia Me pregunto, ¿siempre aparece Raiz de la nada? Vamos adelante, adelante Viene la licencia, viene la licencia Se aproxima, se aproxima Viene la licencia, el Forest Viene, viene Hoshua, viene Hoshua, viene Hoshua Viene Guerrero, viene Guerrero, viene Guerrero, viene Guerrero, viene Guerrero, viene Guerrero, viene Guerrero Viene la licencia, ¿listos? Nada, Marquinhos apareció de la nada, vamos Viene Kevin De Bruyne, viene Kevin De Bruyne, viene Kevin De Bruyne, viene Kevin De Bruyne Viene la licencia, viene la licencia, viene la licencia Viene el Forest, viene la licencia, se acerca Ederson Madre mía Vamos Por fin metan gol Forest ¿Qué está pasando? Vamos Puta y encima No hay nadie Con quien pueda interactuar acá Viene Sonchumin Viene Sonchumin Viene Sonchumin Viene Hojer Sonchumin solo Sonchumin solo Sonchumin solo ¿Qué está bromeando? Forest Vamos Viene Travaco Viene Travaco Viene Travaco 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 Tú puedes Travaco Acelera 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 Viene Cristiano Ronaldo Viene Cristiano Ronaldo Viene Cristiano Ronaldo ¿Por qué tan malo? No me fíjense No pues Nah Este es en serio No me quiero dos veces Hacer lo mismo Palo y palo Palo y palo Palo y palo Palo y palo Dos veces palo No me lo creo ni yo Vamos adelante Viene la licencia Se acerca Se cayó dentro del área Esto va a ser penal Hata del atado Ay madre mía Hay madre mía Un empate Everson Tapa increíblemente Ojo Espérate No hay empate Si hay empate O no No hay empate Están corriendo de tiempo No dejan el empate No dejan el empate Madre mía Acá hay derrota Nada más ¿Te imaginas Que era penal? Ah Era una madre Ya bien fea Vamos adelante Viene Fuerte Viene Fuerte Viene Fuerte Ya era algo Irremediablemente malo Por estar viendo donde Estoy hablando medio raro Vamos adelante ¿Listos? Ánzamos Viene Trauco Viene Trauco Viene Trauco ¿Listos? Viene Se acerca Se acerca Viene Shotun Viene Shotun Viene Shotun Viene Shotun Viene el Recenser Se aproxima Se aproxima Se aproxima Viene Hoshver Viene Hoshver 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 Listo Hoshver Hoshver Me tienes que estar bromeando ¿Por qué no la tiras Al de abajo? Solito Para darle pase Al de abajo Le da pase A no sé quién Viene Sambrano Viene Sambrano Viene Sambrano Viene Sambrano Viene Sambrano Viene Horsher, viene Horsher Horsher solo, ya Horsher, tú solito Vamos Ya, si no la metes, ya, pues va, vamos adelante con el ¡Siu! Vamos a darle Ahorita estoy en momento de meter a Cueva porque Parece que necesitan ayuda De esa manera Iniciamos, listos, va adelante con el ¡Siu! Hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar Listos, avanzamos Mira cómo vino, mira cómo vino, mira cómo vino Ya si fallaba esta Esta, esta, madre mía Vamos Hay que ver quién ganó Hay que ganar tiempo y ahora hay que defender o meterle otro gol Mira, ¿qué haces ahí? Oye Viene Cristiano Ronaldo Viene Bruno, qué maravilla Se acerca Haaland, se acerca Haaland Viene la licencia Viene Horsher Viene Cristiano Ronaldo Viene Cristiano Ronaldo Se acerca, se acerca, se acerca Viene la padula, viene la padula ¿Otro afuera? La padula, ¿qué estás haciendo? La padula, ¿en serio? ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a ser equipo enemigo? ¿Qué está pasando? Vas dos veces que estás tirando todo afuera Madre mía Viene la licencia Viene Horsher Viene Horsher Tranquilo, pobre Pia Allá está Cristiano Ronaldo Y ya está Cristiano Ronaldo ¡Golazo del CIO! ¡Vamos con el CIO! Por fin hay golazo Vamos delanterizos Vamos 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 adelantada, adelantada, delanterizos Iniciamos Y nos vamos Ah, por No se muere, no tengo pase Perfecto Que se suflige daño Presiones con un arma Que tenga silenciador Tienes que ponerle silenciador Un arma Madre mía Qué golazo Fueré, qué golazo ¿Listos? Avancemos ¿También no termina? Vamos adelantados Adelantarizos Avancemos Si no, vamos a por No seguro No tengo pase Bien, Fores Bien, Fores Bien, Fores Viene la Padula Viene la Padula Viene la Padula Mira Solo por molestarlo Madre mía Fores Va volando con el CIO Ya por fin Está metiendo sus goles Madre mía Mira Mira esto Mira esto Mira esto Por fin Por fin Fores Por fin Por fin Por fin Vamos adelante ¿Listos? Inicemos 1220 Viene de Bruin Viene de Bruin La primera victoria Estamos adelante Perfecto 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 Ya está completado El primer evento La primera misión Ya está A ver Fores ¿Dónde está Lola? ¿Dónde está Lola? Dice En mi cuenta secundaria Tengo 36 millones Madre mía Ahí vino Redexo Gohan dice ¿Vio a Lederson? Ya lo había visto Fores Me tapó Unos increíbles goles ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Adelante ¿Listos? Trofeo de 5 estrellas Perfecto ¿Listos? Vamos ¿Dónde está? Este no era ¿Era el de acá? No puede ser Era el de acá abajo Madre mía Vamos ¿Ya dónde está Cerr7? ¿Me están diciendo que estaba por acá? Te damos el bienvenido Capítulo Toti Ojo Ojo Se desbloquea El 1 de febrero Ok Disfruta ya Del capítulo 1 No entiendo esto ¿De qué trata? Dice Marca 100 goles En cualquier modo Consigue 15 Recompensas De camino Recompensa No me ha dado Acá te entregan A un jugador Creo O no sé qué es Sí Acá te entregan A NetDev Enmape Bellingham Duol Cole Cam Vinicius Jr Ederson Kim Minjai En esta CR7 En esta CR7 En esta CR7 En esta CR7 Estaba al verde Incluso Tu premio de consolación Es Brand De esta manera Answers ¿Cómo me tomo? Menciones honoríficas Me dijo ¿No? Tiene Tiene Hacks No Me mató volando ¿Volando? Volando Vuela 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 Así a veces Aparecen los enemigos No mamá No O utilicen hacks Pero ¿Por qué te digo? ¿Cómo me va a disparar? Tiene hacks A veces 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 Puedes volar A veces A veces A veces Dicen que acá va a haber algo Bailante No hay nada Acá no hay nada Acá no hay nada Lola ¿Estás o no? Lola 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 ¿Estás presente? Lola Lola ¿Estás presente? Sí o no Decime algo Vamos Vamos Bailante Bailante ¿Lizos? Está muy Está bien Misionar Slayer Dicen que ¿Por qué te metes Si te sales? A ver Ahí está Pero tienes que hacer Misiones Para que te den El luto Es que me voy a regalar a uno Alviso me explicó ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola Velázquez Va adelante con el Sí Vamos A por el Lola ¿Está Lola o no? ¿Velázquez ¿Juegas o no? Buscando lo que dice Lola Madre mía Yo buscando y buscando ¿Qué estaba diciendo Lola? Vamos adelante Mándalo Mándalo Entonces Vamos a ver ¿Qué tal? Esto es Es parte De juego Voy a ver Si es que Lo mejora El equipo Perú Si ya mejora El equipo Perú No Vamos a estar Para acá Voy a cancelar Mi orden Oye Se me puede Usar mi equipo Perú Vamos a ver ¿Qué tal? Si ya los ha mejorado O sigue en el mismo nivel Se va a morir Es una experta Bob Es una experta Se va a morir Se va a morir Vamos adelante 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 ¿Listos? 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 Todavía es igual Todavía no han puesto ninguno Mejorado Hasta el momento Adelante Vínculo normal Los demás normales Madre mía ¿Listos? Adelante Veremos ¿Qué tal? ¿Qué harta Droid Se metió Ojo Se marcó Son los tres ¿Qué eran tres? ¿Están jugando tríos? Ay Dile Es que no ves Que se salió el otro El aire Ya no te metas Al Fortnite Dicen Porque te está saliendo Cada rato Ay Todo fue uno Como ya ¿Qué harta Troya? ¿Listos? Adanzamos Adanzamos Tenemos que ir a por el lado Se une Espera En la cuartilla Espera Bien tiempo Y con el inicio Se va Terrible Eso es de sonor Forest Eso en el canal Se conoce como de sonor Eso es verdad De sonor Viene Forest Viene la resistencia Viene Bran Viene Bran Viene Bran Tapa Gale ese Gale ese Gale ese Chuta 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 Vamos Viene el apagol Viene el apagol Viene el apagol Viene el apagol Se acerca Se acerca Viene Bran Viene Ginola Viene Ginola Se acerca Ginola Se acerca Ginola Tranquilo Viene Chutum Viene Grimaldo A la madre La tapó Listo Viene Bran Viene Bran Viene Bran Se acerca Shartan Se acerca Shartan Se acerca Shartan Se acerca Shartan Muchas gracias Dice Viene Viene Cullens Viene Guerrero Viene Guerrero La Padula La Padula Viene Ginola Viene Ginola Viene Sankar Viene Sankar Viene Sankar Viene Sankar Se aproxima el Forest Madre Bien se quedó Viene Yotun Viene Yotun Viene Yotun Fuera Vamos Bien 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 Viene Viene la resistencia Perfecto Ya no Estás Tu 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 Mira Como me atacan Y me cobran Madre mía Muchas gracias Madre mía Vamos La tapó La tapó La tapó La tapó ¿Lizos? Viene Forest Viene la resistencia ¿Lizos? Me atacó Me atacó Verás que se pasó Casi te meto gol Dos veces Madre mía No entro A las justas Igual que vos Madre mía Viene 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 Guerrero Viene Guerrero Viene Guerrero El poder El poder El poder El poder Viene el Forest Se acerca Se acerca Se acerca Tapia Viene Tapia Viene Tapia Perfecto Viene la resistencia No Joder Te estoy mandando Que hagas la estrella La estrella voladora Viene Ignora Viene Ignora Viene Ignora ¿Listos? Anza Viene Tapia Viene Tapia Viene Tapia Tu 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 Perfecto Ojo Que falta Madre mía Vamos adelante Listo 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 Tu 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 Lo que tuvo Que pasar Vamos Viene la resistencia Viene la resistencia Tapadón Déjale ese De todo De todo Lo que tuve que pasar Vamos a ver Sum Listo orto Qué Tamparo Tamparo Que Oz Miedo Vamos, leandristos ¿Qué hicimos? Felicido ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Sálete con el sudo! Tarde es a ver Llegas un día Por vivir Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Te he conocido Fue la cosa más linda Me sucedió Vámonos, agárrales, ¿listos? Viene fuera, tiene la distancia Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle ¿Listos? Iniciamos Solo te digo que si pierdo, es por realizar hasta que jode Nooo, araujo, metió la pierna De Tectoneado Velázquez, ¿qué pasó? ¡Vámonos, agárrales! ¡Vámonos, agárrales! ¡Oh, qué altura de madre! Adelante, adelante, adelante ¿Listos? Iniciamos ¿Qué jugada? ¿Qué jugada? ¿Qué jugada? ¿Otra? Revancha si no lo vamos Hay que ganar Gohan, juegas ¿Quién quiere jugar? ¿Redexo? ¿Alguien quiere jugar? Estoy seguro que todos se fueron a abrir sus sobres Vamos a ganar No falta, no falta, no falta Adelante con el Dale, Ghost, manda entonces Te estamos esperando Queremos que tal Que esto es Esparta con honor Esta vez para ser diferentes Como ya vino el nuevo evento Vamos a poner el El logo Dorado, claramente Dorado Escudo, bacán El escudo sigue siendo el mismo Del Milan Foreman, adelante con el ¡Sí! Utilizaré el traje verde Para ver qué tal Si tiene el poder de los dioses O no De esta manera Ansos ¿Listos? Ansos Pero juego con The Bob Plantish Ok Mira, si le ganas a la plantilla peruana Te juego un mejor plantilla Este es el trato Para todos Este siempre es el trato Para todos Ustedes le ganan a la plantilla peruana Esa estrategia Es la estrategia del 993 La mejor plantilla que existe Hasta el momento Me falta mejorarlo un poco El de acá Ya está Perfecto, listos Ansos Regate Es casi al máximo Va adelante con el ¡Sí! Ya está Ahí está Barcelona Ahí está Barcelona Listo para avanzar Hemos aumentado El nivel 37 Perfecto Adelante con el ¡Sí! 200 fochas Estamos bien Adelante, adelante, adelante Adelante Vamos a ver que tal Si le ganas a estrategia Podrás contra todos Adelante, adelante, adelante Escóndete dentro de la zona Escóndete dentro de la zona ¿Qué? Escóndete dentro de la zona Ah, chuta Te atacé con mi mejor estrategia ¿Y no era para atacarte con mi mejor estrategia? ¿Qué es el que me casen o qué cosa? Vamos a ir a la entrada Adelante, ¿lizos? Ah, viene, viene Sama, 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 viene Bueno, vamos a ver que tal Ahí, tranquila ¿Dónde está Rehkiller? Perfecto Perfecto Perfecto, ¿listos? Tiene la recencia, tiene la recencia Ojo, vamos, 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 vamos Está todo controlado ¿Listos? Adelante ¿Listos? Adelante, ¿va a comer? Rehkiller, mi primo va a comer Cierta, ¿todo bien? Madre mía, adelante, adelante Adelante ¿Listos? Ah, les quemaron El asito Ya voy, ya voy ¿Listos? Ya empezaron, vaya Empezaron ¿Qué arma, Troya? Los juegos de hambre ¿Los juegos de hambre? Los juegos de hambre Porque vamos a comer Bien Viene Sama, viene Sama, viene Viene Madrid, viene Madrid, viene Madrid ¿Viene Tienes dos? Madre mía, que Tienes dos 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 ¿Está para dónde van de Sarf? Vamos adelante con él ¿Está para dónde van de Sarf? Vamos adelante con él Inicemos Ya voy Corre Mieler Corre Mieler Diego J, Diego J, Diego J, Diego J, Diego J Viene Mieler Perfecto, ¿Listos? Ay, dile que espere, no entieres No estoy comiendo Dios Amor Somos sin asas ¿Listos? Amor Esos besos Tu recuerdo Y me pongo a llorar Y me pongo a llorar Y me pongo a llorar Este es tonto, pero tonto de remate Bueno, si me muero, si me muero, dile a Renkiller que coja mis cosas Renkiller, coge mis cosas porque me voy a morir Vamos adelante, ¿Visos? Ay, chamán, no puedo jugar tranquilo Ay, viene la hora de llenar Esos le da Antes de cantar, me distraes, no ves que estoy en el partido Ojo, vamos Bien en larga distancia, ¿Listos? Vamos con el CIO Bien en Lampard, bien en Lampard, bien en Lampard Ay, tú que tienes buena vista, ¿Dite? Si estoy en... Tomás, me dijo Tomás Perfecto, ¿Listos? Ah, vamos Espera un momento ¿Y a tu mamá? ¿Dónde se la levanta? ¿Mamá ya se despertó? Ay, ya, sí, le voy a comer Arranquilá Arranquilá, le voy a comer Ya, listo ¿Listos? 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 Dime cuándo vuelves Sí, el cargador está ya ¿Qué está pasando? Mira, mira ¿Y la venta es que está bien? Yo le dije Yo no sé ¿Qué no lo pongo? No lo pongo Viene Miguel, viene Miguel, viene Miguel Viene Miguel, viene Diego J, viene Diego J Viene Diego J, viene Diego J, viene Diego J ¡Vamos! ¡Fuerza del CIO! ¡Vamos! ¡A ganar! ¿Por qué no te digo? Porque no sé dónde lo he dejado ¿Qué bailada, Fuerza? ¡Vamos adelante con el CIO! ¡Vamos! ¡No voy a levantar! No sé si lo digo Ni nada Ni la mesa, nada Mira, mira Mira, ya ves Ahí está la Tera Yo la he levantado Yo tengo que roberta Tengo que roberta Yo no estoy roberta No sé si no tuvimos el problema Ya vine yo ¡Vámonos! limonada, café ya ay que rico tortito de harina ah si, pues no me salen todos tanquitos tan ricos así que rico no, no coger nada un día también hacía ay no veo nada a ver, ya estamos comiendo y ya vinieron ¿qué rato trae? ¿qué rato? ¿ya cerrado? sí ya, insiste limonada el Orlando dice que lo he llamado ¿ah? el Orlando dice que lo he llamado gracias marcito, ¿sí ves limonada, café? no 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 ¿qué? ¿qué quiere saber? no 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 ¿Para qué él quiere saber? El papá de Omar lo ha llamado. ¿Por qué querían saber si la Cate lo había llamado o el Orlando? Yo le digo Orlando porque la Cate no ha llamado. Me voy a esperar. Estoy comiendo. Que a tu hermana no le digas que ella vino, porque viene a joder, no viene a ayudar a hacer nada. ¿Quién? Que no le digas a tu papá que la Cate ha venido porque él estaba venido. La Cate no ha venido. Que viene, porque va a venir el 28. Ya le dije. Yo ya te estoy diciendo que no quiero que le estés avisando nada a tu papá. Ya le avisé. Pero me avisas después de que ya le avisé. Yo no me he dicho el otro día y ya. No, no me he dicho nada. Estás confundido, hijo. Es para allá. Voy a poner una película. Pero bueno. No me he dicho nada. Ya. Muy bien, no me he dicho nada. Yo he dicho nada. No me llaman para nada, ya te digo. No me llaman porque no me llaman para nada. Pero no me llaman para nada, porque no vas a estar fuera. ¿Es el último aporto? No me llaman, porque seguro que estuve en el frente. Apresentar el día de acá. Solo finis. Mami, ¿ya vienes? 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 Mami, ¿sí? Mami, ¿ya vienes? 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 Mami, ¿sí? Mami, ¿sí? Mami, ¿sí? Mami, ¿sí?